Tiro pa'l diablo Si los guardias me pillan probando la corta, digo que son Tiro pa'l diablo Yo no mato a gente, no soy delincuente, yo lo que doy son Tiro pa'l diablo Yo no soy maleante, yo no soy un gante, yo lo que doy son Tiro pa'l diablo No tiro al aire, no esperaba el piso Pa' que le mande, tiro pa'l diablo Creele en Dios, tema profundo Hay tantas religiones que me confundo Católico, pentecostal, liberal, acalayateo Espera un segundo, ¿qué pasaría si Dios llega hoy? Pa'l infierno, pa'l cielo, no sé pa' dónde voy Él solo conoce todos los corazones Él solo sabe real como yo soy Queremos la paz y cantamos la guerra Queremos a boli, cantamos de perra Digan lo que diga, en la Biblia está escrito Cómo es que se va a terminar esta tierra Queremos la paz y cantamos la guerra Queremos a boli, cantamos de perra Digan lo que diga, en la Biblia está escrito Cómo es que se va a terminar esta tierra Molusco y los reyes de la punta Quiero pa'l diablo Quiero pa'l diablo Quiero pa'l diablo Si llevo comida a los pobres sué Quiero pa'l diablo Si abrimos una iglesia en Ponce sué Quiero pa'l diablo Si doy mi testimonio son muchos Quiero pa'l diablo Y si me hablas yo no lo escucho Quiero pa'l diablo Un palete espiritual Que el diablo me aguante los tiros Voy a sacarle un millón a mi disco Después de eso me retiro Pa' ayudar a mi iglesia El infierno es real, allí no hay anestesia Los barcos pasan por el fuego Como si se fuera a Venecia Arrepiéntete Que papito está mirándote Dale miéntete Que tú le fallaste Entérate Tú sigues negándote Buscándote Tengo la santidad De un sacerdote Humairi Tiro pa'l diablo Colusco y los reyes de la punta La bella Tiro pa'l diablo Tiro pa'l diablo Tiro pa'l diablo Tiro pa'l diablo Ahí está Ahí está señores